Saludos mi gente, bienvenida desde La Creada TV, hoy es otro episodio más, no hay que hacer mucha introducción, ya ustedes la conocen, además están viendo el título, así que directamente desde las valencianas de Junco, hoy se encuentra con nosotros una de sus centrales, Alba Hernández, gracias por la invitación, gracias a ti por la oportunidad, tranquila que esto se escucha, va a pegarla aquí un poquito, estamos en relé, este, Alba como está, gracias por la oportunidad de hablarle todo, estoy muy bien, agradecida con ustedes por esta invitación y espero que sea una charla interesante, vamos a meterle, yo estoy seguro, vamos a arrancar, mi primera pregunta es, ¿quién es Alba Hernández? Pues Alba es una joven que ha trabajado bien duro por todo lo que quiere, este, tengo 27 años, soy trabajadora social de profesión y una jugadora de voleibol mío apasionada. deliciosa, 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 me gusta, este, te pregunto Alba, fuimos aquí a Neira y Neira nos dijo que medía 6 algo, 6.8 para allá abajo, algo así, 6.8, 6.8, 6.8 también? Sí. La ht es mucho más alta que Neira. Sí, aproximadamente como por 3 pulgas, algo así. Pensé que medía, yo pensé que estabas ya a los 7. No. Yo dije, ya tiene que estar a los 7, ¿cómo va? Un chisme más easy, pero. Y te pregunto, este, desde niña, tú fuiste como que, se sabe, como que desde que tú naciste, por ejemplo, tú sabes que hay gente que tienen 10 años y es un bien alto para sudar. O sea, ¿tú fuiste así o en el camino fue que tú, como que, pan, te estiraste de momento? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo fui de tamaño average como hasta segundo grado. De segundo grado en adelante, pues ya era mucho más alta que todos los estudiantes en el salón, hasta más alta que los varones, así que. Pero, y, Vivi, pues ya nadie te pregunto esto. ¿Te molestaban con la altura, que casi siempre uno de niño, pues, el bullying existe y eso? ¿Te molestabas con la altura o siempre, mientras te fuiste metiendo en los deportes, ya era como que, espérate, que esté Alba, la que juega baluceta, la que juega bolígol, lo que sea. Siempre me hicieron mucho bullying cuando pequeña, este, porque usualmente, ¿verdad?, los niños tienden a hacer esto como una normativa. Y a veces, aún de adulta, las personas dicen ciertos comentarios fuera de lugar. Lo que sucede es que es bien diferente de la forma en que lo ve un niño como lo ve un adulto. Gracias a Dios, ¿verdad?, y al círculo que yo he tenido. Soy una mujer bien segura de mí misma, no tengo ningún tipo de complejo, pero sí en ese proceso de crecimiento fue un poquito más difícil. Ya ahora, pues, realmente ni lo escucho. Cuando me dicen comentarios, más bien son mis amistades los que en ocasiones se molestan cuando las personas dicen comentarios fuera de lugar. Este es el vaqueo. Eso es bueno, y tú eres profesional, estás a la social, estás dura de mente, no creo que sea una cosa como que te afecte. A lo mejor eso mismo, la profesión te ayudó. O sea, elegiste esa profesión más o menos, me imagino que por eso creciste, pues, con un poco de bullying y de niña y qué sé yo. Yo me imagino que por eso te escogiste esa profesión o porque te gusta de siempre. Es una profesión que me gusta mucho porque me agrada ayudar a los demás, ¿verdad?, y poder brindar asesoría y diferentes herramientas a otras personas, hasta a jóvenes, niños y personas adultas. Este, pero realmente entiendo que fue más, como mencioné anteriormente, mi círculo de amistades y mis padres. ¿Verdad? Que gracias a ellos es que yo crecí siendo orgullosa de cómo soy y quién soy. Así debe ser, ya chumeladito, felicito desde lo más profundo de mi corazón. Y te digo algo, yo nunca te hubiese hecho bullying, yo te hubiese envidioso. Quisiera tener esa altura. Yo lo digo, yo mido como 5-7 por ahí, a mí me gusta por las manos, me dice 6-6, yo me lo he informado. Pero, en verdad, yo, ya mira, envídate de esa manera. Entonces, te pregunto, en la universidad, estudiaste la UPR Río Piedra, ¿cierto? Correcto. Soy jerezana de corazón. ¿Cómo es? Jerezana de corazón. Antes de que entra ella, ¿tú siempre has jugado a bolívar? Desde los 11 años. ¿No hiciste otro deporte? Bueno, en el colegio en San Francisco, que fue donde estudié. Y lo que sabes es... Calle al cana. Ya, yo sé cuál es. Casi son la mayoría de las personas que vienen aquí en el estudio o allí. Ajá, sí, disculpa. Este, pues en San Francisco tuve la oportunidad de jugar baloncesto, pero realmente, como yo siempre he dicho, uno no debe dedicarse a algo que no le apasiona, así que me fui por el área del bolívar. Aunque todo el mundo siempre me dijo, y tuve acercamientos también para el programa nacional de baloncesto, pero decidí por el bolívar. Ajá, yo no sabía bien. ¿Cómo fue tu experiencia en la LAI y cómo te ayudó, sabes, a prepararte para jugar superior? Fue una gran experiencia. Obviamente estudiar en la UPR, ¿verdad? La Universidad de Puerto Rico es una gran satisfacción para mí. Este, y el poder también haberme graduado y haber tenido esa oportunidad de jugar con diferentes jugadores y tener la semana modelo como coach, pues es una gran experiencia. Además de que sí me permitió crecer en ciertas facetas que, verdad, me permitieron verme más allá que simplemente terminar high school y dejar de jugar bolívar, sino que poder continuar y quizás verme a largo plazo jugando como jugadora profesional. Pero, ahí yo voy. Me voy a dejar la pregunta. ¿Qué significa Semana Mulero para ti? Es una gran coach. Este, creo que me brindó la oportunidad que otros entrenadores no me brindaron. Este, y creyó en mi talento. Aunque a veces no me quita el puño de encima, el señor mío lo sabe y me lo dice, no te voy a quitar nunca el puño de encima, pero siempre voy a estar agradecida por todas las oportunidades que me ha dado. Pero es que ve algo. Eso es que ve algo en ti. Ella sabe que tú eres un diamante que si te bulles, te bulles, te bulles, te bulles, va a llegar a donde ella quiera y donde tú puedes, tu máximo. Ella va a sacar el máximo de ti. Sí. Cuando yo jugaba balota, el dirigente mío siempre decía, ustedes preocupense por el día que yo no los corría. El día que yo no los regañe, ese día preocupense. Mientras, tranquilos. Por algo yo estoy viendo que por eso te estoy corriendo. Así es bueno. Este, entonces debutaste con las gigantes de Carolina. Correcto. Luego hacen el cambio de otro rivalto y luego hacen la fusión con Musco. Eso, ¿cómo fue tu primer año, verdad, en Carolina? Que, para que, digo, fue una franquicia bastante respetada en la liga. Tuvo su, 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 su momento. Para que el tiempo no tenían a David Denon, este, Christy Porter. Entonces, tú llegas a esa franquicia. Ya tienes a Vanessa Velo en tu equipo. Creo que tenías a Wilner y a González también. Ese año, entiendo que Van estuvo fuera por embarazo. Que fue mi primer año. Este, si no me equivoco. Yo vine a jugar con Vanessa en Trujillo Alto en mi segundo año de superior. Ah, porque tuviste un año en cabrón y rápido cambiaron a la hora de... Exacto. Ok, ok. Pero, tienes a Vanessa ahí al lado, que es una veterana. Cuando hablas de voleibol en Puerto Rico tienes que mencionar su nombre. Claro. Este, ¿cómo? ¿Cuál es? Esa pregunta la tengo más adelante, pero la voy a hacer ahora. Este, ¿cuál privilegiada te sientes o cómo ves, verdad, el hecho de tú poder tener en cancha a Vanessa Velo y a Uri Cruz y poder tener, verdad, el privilegio de jugar con ella de tu lado? Para mí es un amor, obviamente. Este, y una gran experiencia. Son jugadoras bien importantes en lo que es la historia del voleibol en este país. Por lo menos, Vanessa Velo es una de mis grandes amigas, ¿verdad? Y, pues, tener esa oportunidad de jugar con una de tus grandes amigas, pues, obviamente nos conocimos a través del voleibol, pero estabas vuelto como una hermana. Y también el poder tener a Uri Cruz al lado, que es una jugadora que siempre está, verdad, aportando, diciéndome, hablándome de detalles. Albita, tienes que mejorar esto. Vamos a trabajar en esto. Creo que eso también es bien importante. Y ambas siempre han estado apoyándome continuamente. Cuando estamos, por ejemplo, en medio de un juego, confía en ti, tú puedes hacer esto, vamos a mejorar aquello. Así que creo que es una experiencia bien agradable el poder compartir cancha con ellas. Eso está durísimo. Y no mencioné, tienes a, y de diablo, lo traigo por ahí. Tienes a Uri, tienes a Vanessa, tienes a Xiomara, y este año un jugo de Natalia. Obviamente, Paulina, porque todavía no jugo con ella, ¿verdad? Con su embarazo. En el mismo, en el mismo equipo, ¿no? Tienes a Paulina, tienes a Natalia, tienes a Uri, tienes a Vanessa, tienes a Bebi, que está, está, está en su posición, está, está resqueadita, está ready. Este, quien más tengas por ahí, así que, que... Wilmari. 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 Este, sí. Me encanta el trabajo de ella. Sí. Este, eso, tiene, tiene jugadoras que, que, que cuando se acabe su carrera hay que saber hablar de ella. Que cuando, el día que, ¿verdad?, todas se retiren, que eso, eso falta un millón, pero, pero el día que esas mujeres se retiren, tú tienes que decir, ok, fulana en su posición, fulana. Eso, ha sido bastante para mí, en tu posición, ha sido bastante privilegiado, como que tener ese, ese va a cabo. Este, bueno, alba. Estuvieron, dos a cero, la serie contra la escribe ella. Y tuvimos a Uri, aquí tuvimos a Bebi, le pregunté lo mismo. Tenía la serie de dos a cero. Pasaron unas cosas que le jugaron en verdad, a favor en contra de Junko, seleccionó una de las refuerzos, Wilmari tiene que ir al exterior, yo creo que tres vienen de una lesión, se limita a sus juegos. Y, obviamente, pues, Kawa saca ventaja de eso y saca la serie cuatro a dos. So, ¿cuál era tu mentalidad cuando tenías la serie dos a cero? Todavía, Pika, todavía duele el, verdad, el que hayamos, no hayamos podido sacar esa serie, pero creo que lo más importante era que no, no nos sentíamos confiadas. Que al final, verdad, las cosas no salieron como nosotras esperábamos, porque, verdad, fueron sucesos que no estaban en nuestro control, pero creo que, pues, si hubiésemos seguido por esa línea y, pues, todos esos factores no nos hubiesen jugado en contra, nosotras hubiésemos podido sacar esa serie. Y, además, también, este, aunque quizás si hubiesen sucedido esos factores, quizás, pues, hay cosas que no podemos controlar, quizás. Claro. Lo que está para uno, está para uno y, pues, si no fue el año pasado, pues, va a poder ser en una próxima ocasión, que esperemos que sea este año. Uy, a ver, sí. Mira, me gusta porque, obviamente, la confianza es lo primero, que tú sabes que tienes que ir a ti, no importa, y ustedes enviaron un mensaje. Porque el año pasado, siendo real, la única persona que desde el día uno dijo, tienen que contar con Junco en la final, fue Auri, que lo vi en una entrevista con Gloria Mayer. Todo el mundo hablaba de Caguas, todo el mundo hablaba de Naranjito, todo el mundo hablaba de Zamón, pero nadie hablaba de Junco. Cuando Junco pone Caguas 2 a 0, todo el mundo, mmm, ¿qué pasa a ustedes? Pues, bueno, Caguas le saca la serie, 4 a 2, etc. Pero este año Junco apretó, y hicieron sus movidas, y qué sé yo, y yo creo que, obviamente, están más sólidos, porque apretaron para mejorar. Les llega Paulina, que es una ayuda extra para Auri también, para el equipo, en fin. Yo creo que este año, pues, si Dios no lo quiera, y si no se encuentran antes en las semifinales, Dios quiera que los dos lleguen a las finales. Este, como pasaba con Kawhi Ponce, que siempre se encontraban antes, y era como que las finales adelantaban. Si llegan los dos a las finales, con ambos equipos, Samón, verdad, que brinden un espectáculo, y que ganan los mejores, que saquen Chilpa. Pero es que para mí, para mí, la serie semifinal, que fue la de, obviamente, la de Junco y Nawa, esa fue la verdadera final. Fue la final, fue, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que pasó a la final, no vamos a tocar ese tema, pero, gracias a eso, el bolígol, o sea, el bolígol femenino, todavía hay hambre, o sea, gracias a ese suceso, a esa semifinal, a esta temporada, hay más hambre de ir a la cancha, la cancha de Junco no se vaciaban, la de Cabo tampoco, en esas finales, en esa semifinal, perdón, fue un comitivo de Takawa. Yo no quería ir. Ok, te pregunto, ¿a qué se debe la gran mejoría en tu juego, desde universidad hasta ahora? Yo pienso que han sido más las ganas de seguir preparándome, y también el apoyo de diferentes entrenadores, por ejemplo, Javier Gaspar, es un entrenador del que siempre voy a mencionar, al igual que Abdel Otero, ellos trabajaron mucho conmigo mientras estuve, ¿verdad? El tiempo que estuve en la selección, trabajaron mucho conmigo aparte, y me brindaron esa confianza para que yo pudiese ver que sí podía hacerlo. Y, ¿verdad? Siempre voy a estar agradecida por eso, y entiendo que también ha sido la oportunidad que he tenido de tocar más cancha, porque entiendo que un jugador mejora si tú le das la oportunidad de entrar en cancha, de entrar en confianza, y de seguir superándose. Ya que tocaste a Javier Gaspar, que fue tu coach en la selección, ¿cómo te sentiste cuando te das la llamada y te dicen, Alba, exista la selección, nos vamos? Fue, ¿verdad? Es una de las más gratas experiencias que he tenido en mi vida. Nunca pensé, mientras iba creciendo, que iba a poder estar en la selección nacional de Puerto Rico a nivel adulto, y pues realmente es un honor. Y es una gran satisfacción para mí. Mientras estaba allá, que sonaba la bolinquenia, eso... Se le pagan uno los pelos, eso es todo, de verdad, ¿qué más te puedo decir? Es la mejor experiencia. Yo tenía eso mismo, como que cuán importante había sido para ti vestir los colores de Puerto Rico, eso... Ya respondiste, así que... Emi tiene otra pregunta. Este... No, para contestar, digo, más o menos, ¿cómo va la temporada, esta próxima temporada, para ti y para tu equipo de Junco? La Paranciana. La Paranciana de Junco. No, no. Se le fue el nombre. No worries. Este... Veo una temporada interesante, bien averida, porque veo cómo se están formando los diferentes equipos, y ahora hay menos equipos, según observé. Creo que va a haber mayor concentración de jugadoras en cada uno. Y aquí hay muchas jugadoras de gran calidad, así que no tengo duda de que va a ser una gran competencia, pero yo voy a las mías. Ahí es. Ahí es. Ahí es. O sea, yo siempre lo digo, o sea, yo trabajo con Cabo, obviamente, yo soy de aquí, soy de Cabo, voy a las criollas, pero siempre tú tienes que latir, no importa que vuelva tú seas, ¿me entiendes? Si tú eres de... Mano, hasta la... No es por faltarle respeto ni menospreciar, pero el equipo de Humaka, porque el año pasado llegó Ultim, creo que ganaron como dos jugadores nada más en la temporada regular, y ya siempre iban a ellas, todos los juegos, y podías estar el set, perdiéndolo bien brutal, super abierto, y ya siempre iban a ellas, y yo, tú tienes que ir a ti, si tú no vas a ti, ¿quién no va a ti? ¿Quién va a ir a ti? Perdón. Así que, a mí eso está súper bien, pero, bueno, no me dedico, no me llamo a Cabo, ya tú sabes. Este, en Instagram, Yael underscore 5 pregunta, ¿cuál ha sido tu temporada favorita? Mi temporada favorita, la de Trujillo Alto, la que estuvimos en Trujillo Alto. El Coliseo tenía como un teatrito ahora, ¿verdad? Era como un teatro. Sí, aparte atrás había, en el fondo había como un mini teatro, ¿por qué? Porque era un equipo bien aguerrido, bien unido, a pesar de que no teníamos grandes nombres, era un equipo, ¿verdad?, que siempre salíamos a la cancha a verlo todo, y nadie pensó que ese equipo iba a llegar a donde llegó. Este, eso que, para mí, mi temporada favorita fue esa, la verdad. Ahorita yo estaba viendo en Facebook, yo tengo a Bian Yeli en Facebook, creo que fue parte de ese equipo, y Yamil en Vázquez le comentó, como que, ah, por siempre va a ser el mejor equipo, o que sea. Este, entonces, Kevin underscore Yadiel 13 pregunta, ¿cómo fue su experiencia jugando en Alemania? Sí, fue una gran experiencia, fue una experiencia de mucho crecimiento, este, creo que a veces hay que tomar decisiones para poder crecer, y creo que, obviamente no me cierro a la posibilidad de volverme ahí, pero entiendo que hay diferentes facetas en las que hay que trabajar. Si, si se le acerca una oferta, pues, te pongo yo antes de una evalúa y que se yo, tú tienes las cosas que voy a hablar, pero no la descartaría irte a ver fuera. Exacto. Lo que dice, esto está súper bien. Voy a tirar más. Gracias. Entonces, tiene otra pregunta de mí. ¿No? ¿Era eso? Que saliríamos a Alba a jugar en el exterior, ¿no? Por eso ya contesté yo la taché, la taché, la taché, la taché, la taché. Está muy ready. Este, déjame, ok, ya me mando. Tengo dos juegos. Esta entrevista fue muy rápida. Sí, vamos. Ah, esta entrevista fue muy rápida. Este, tenemos dos juegos, pero, eh, nada, vamos a jugar el ping pong. Vamos a jugar el ping pong. Vamos a jugar el ping pong. Más fácil. Este, le pregunto. Digo, vamos a jugar el ping pong. ¿Qué pregunta de quién? El ping pong yo te digo el nombre. Cualquier nombre que, 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 ¿sabes? Que, cualquier nombre. Y tú me dices lo primero que te venga a la mente de esa persona. O si quieres, por ejemplo, decir como que, pues, mira, esa persona es ella. Te voy a apuntar sobre ella, sobre lo puedes hacer. Entonces, vamos a darle. Yo empiezo con Vanessa Vélez. Eh, una gran amiga. Y hermana. Abrecruz. Eh, la mejor jugadora de todos los tiempos en Puerto Rico. Este, ahí te vas a usar. Eh, mucha energía. Isabel del Valle. Eh, admirable. Eh, Adriana Vinjas Joy. Fuego en la gancha. Te espalda. Te espalda. Te brindas encima. Wilmari. Eh, Wisma, Wisma, Wisma. Una gran acomodadora. Y excelente amiga también. Pero, pues, respetando, pues, ya llegó, pero... Tach. Otro. Tach. 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 Por lo menos Puerto Rico, la posición de acomodadora, ni yo creo que ni acomodo, ni central, ni libero, Puerto Rico está ahí, ahí está ahí, ahora acomodadora tienen a Natalia, tienen a Jennifer, tienen a Gullimari, Ray Marieli, Natalia Valentina, Libero tienen a Chara todavía, Débora, Oqueana, Bebi, Katerin, Alba, Neira, Diana, Pabra Roja, Andan Redi, este, Asha, ¿no? ¿Dónde está en Triste? ¿Crees que durará? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién? ¿Cuál? Alba, Hernández, jeje, vamos ahí, Alba, ¿cuál es Alba? Disciplina, trabajo, ¿cuál? Superación, 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 la verdad que sí, tu carrera, a mí por lo menos nadie, a mí no me gusta que critiquen ni nada, no sé, antes de que yo haga este programa, yo aprendí a sentarme en la cancha, a mirar a la jugadora de otra manera, yo puedo estar concentrado, el juego está corriendo, yo estoy concentrado en tu juego, ya jadre, mejoró esto, mejoró lo otro, feliz de la vida, y he visto el crecimiento tuyo, poco a poco, poco a poco, poco a poco, he llegado a un nivel que has callado muchas bocas, porque muchas veces, ah no, que Alba, es altura, no, ahora hay que contar con Alba, ahora hay que mirar a Alba, ahora la jugadora, que va a atacar, que está al otro lado de la cancha, cuando va a atacar, tiene que saber donde Alba, hasta parar, ha mejorado el bloqueo, el ataque, ha mejorado un mundo, que a lo mejor, ni tú misma, a veces, me das cuenta, y la verdad, yo como fanático, he visto tu juego progresar, 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 igual que a Neira también se lo dije, ha progresado, un mundo, muchas cosas ahora han progresado, pero ustedes eran de las jugadoras, que la juzgaban, ah, que son altura nada más, no, ahora mira la selección, ahora mira en las semifinales, había que juntar con Alba, no era que haya habido otra central al otro lado, que, pégale, que no hay nadie, no, Alba está ahí, hay que mirar por donde meter la bola, porque Alba está al otro lado, y de verdad, de mi parte, yo te felicito un montón. Gracias. Yo igual te felicito muchísimo, admiro tu juego, tu evolución, tu superación, creo que, pues, como dice Emi, has callado muchas bocas, sin quizás tener eso en mente, como que, ah, voy a callar bocas, o sea, tu juego ha sido el que ha hablado por ti, y eso es lo mejor que hay en este mundo, o sea, como que, tú no tengas que hacer, y de verdad, pues, como siempre le digo a todas las personas que tenemos aquí, este es tu casa, el día que necesites algo, estamos aquí, a lo mejor de siempre, no importa que sea, para ahí cuando nos veamos en las canchas, también, este, cuando venga Cacagua, pues, ya sabes, pero, bueno, nada, estamos aquí para lo que necesites, y respeto mucho tu juego, y créeme que es bueno que Puerto Rico, pues, tenga una jugadora como tú, que en un futuro pueda volver a darle, este, pues, la vida, o, o, como no, no, no me sale la palabra, este, sabe que Puerto Rico en la posición central, pues, que bueno que Puerto Rico cuente con una jugadora como tú, que yo no lo quiera, ¿verdad?, le pase algo a, a otra de las centrales, pues, Puerto Rico sabe que tiene a, a Alba, así que, bueno, mi respeto siempre, y, y te deseo mucho eso en todo. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y Alba, ¿cómo apareces en Instagram? Eh, número 7. Estamos, ahora, yo estoy todos aquí, estamos. Estamos en vivo. Sí, estamos aquí, esto no pasa nada. Pues, yo lo tenía aquí. Albita underscore 17. Albita underscore 17, con B de bueno, porque yo pongo A y el corrector me pone con V. A mí también. No sé por qué. Estaba payando, contestaba, que yo la pregunta, me lo cambiaba. Este, bueno, Alba, gracias. Así que, tienen que buscarla. Te deseamos lo mejor, busquen a Alba en Instagram, síganla, pendiente de las redes, que ya no hay nada más, tal este año, como busco, que no puede tapar el problema, albóenle, pero el juego para allá no se la vaya. Así que, bueno, Alba, nuevamente, gracias por la oportunidad, mucho éxito, y saber que te apreciamos mucho y te respetamos muchísimo. Gracias a ustedes. Bueno, mientras, este ha sido otro episodio, Mike, y este es de La Crania TV, donde todos somos fanáticos. ¡Llévatelo, Mario!